El anfitrión es el señor alcalde, el doctor Rodrigo Guerrero Velasco, quien se va a dirigir a todos ustedes para darles la bienvenida a esta noche tan especial. Quiero extenderles un saludo fraternal a todos los caleños y caleñas, a los colombianos y a todas las personas, a los medios de comunicación, a todas las personas de otros países que están aquí o van a venir. Hoy ustedes, nosotros, todos tenemos que sumar, tenemos que ser embajadores y grandes anfitriones para los visitantes, para los vecinos, para los amigos, como lo estamos haciendo hoy en este acto de lanzamiento. Les cuento que después de un apretado concurso, donde los participantes desplegaron toda su creatividad, la propuesta presentada por Ronald Alexis Cuero Paz. Resultó ganadora como imagen de esta nueva versión de la Feria de Cali. Así que quiero que le demos un aplauso a este jovencito talentosísimo, Ronald Alexis Cuero Paz, por su creación. Él recibe hoy su merecido reconocimiento. Y les cuento que este afiche, esta noche, cobra vida en la humanidad de Claudia Jiménez Juliano. Para recrear estos 56 años de éxito, con tanta diferencia musical, ustedes apreciarán una gran muestra que permitirá observar la evolución musical en la ciudad. Este es el regalo que la Administración Municipal y Corfe Cali le dan a la ciudad como un anticipo de lo que será esta nueva versión de la Feria de Cali. Señoras y señores, con ustedes la Cali Salsa Big Bang. ¡Disfrútenla! Bueno, en nombre de la alcaldía de la ciudad de Corfe Cali, queremos agradecerles a todos ustedes por continuar con nosotros, porque hoy estamos haciendo una maravillosa demostración de lo que somos los jaleños y los bañecaucanos. A pesar de todo, estamos gozando, de eso se trata. Muy bien, muchas gracias por seguirle poniendo ánimo, porque ustedes no se imaginan el gran esfuerzo que hay para poder encontrarnos esta noche aquí en la Plaza de Coros. Así que, a seguir disfrutando de nuestra Cali Salsa Big Bang, con lo que queda, que todavía es muchísimo por mostrarles de lo que se ha reado. ¡Qué tal es Cali, señoras y señores! ¡Pase! ¡Así es! ¡Levanten una sola mano! ¡Si no está pasando, bueno! ¡Une sola mano! ¡Une sola mano! ¡Y dice ¡Oh! 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 ¡Hace aquí una buñeca, Cali! ¡Oh! ¡Hace aquí una buñeca, Cali! ¡Oh! 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 ¡Oh!